Para hacer en este caso máquina de improvisación Para hacer un tipo, una máquina del flow Pero por lo natural, no por la esforzación No porque es un show, el show es lo interno El mejor show es el que le doy al cuaderno Cuando escribo un tema, lo saco crema Lo saco flama, hasta cuando tengo flema Cuando tengo una gran carga enérgica Lo voy a descargar, pero en formato técnica Y me voy a incrementar la carga épica Para descargar una carga sintética Ojo mal a G5 Vale Vita 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 El flow, viene la escena Un martillazo a la mesa Y que el caso quede claro Empezó como... Estaba estabillao, ¿no? La mano al aire para Jessy La mano al aire para Jessy La mano al aire para Jessy G, 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 G Vamos a abrir un nuevo documento Y tenemos el art Tres, dos, uno A cinco Así que por fin podría decir que ahora llegó el momento De ser un carnicero con el único experto Pero lo lamento Hablando de carne No te va a quedar mucha en el cuerpo Otra vez lo saca A mí no me dicen tiempo A mí me dicen seguí Sos el único en el que hay talento Lo lamento Pero acá me molo frente al micrófono Por lo tanto Jesús Soy el dios Crono Mierda Ya te dije que en la ambición Soy el único que puede en la improvisación Tengo una conexión Lo salgo de mi paquete Soy un MC de colección Ok Preparado para la última cena Pero no hay postre Y ese es el mayor problema Quieren un cupo Y darle al cupo Le da pena El que compite O el que con las rimas Te tira poema Linda Por lo visto Este tipo está para el ranking De Sex Pistols No tengo color, pero soy distinto En el micrófono abierto, Jesucristo Yo lo hago para mí Y también lo hago para la gente Todo lo que representa en el ambiente Para que quede claro Que con sudor y bola es suficiente Mejor Yeezy, ¿eh? Mejor Yeezy Mejor Yeezy Mejor Yeezy Pregunta a vos y responde él Pregunta a él y responde él Pregunta a vos y responde él Pregunta a vos, responde Yeezy Después, invertido Vaya No me dio tiempo, tío Ni a poner los nombres, ni a votar, ni a nada 3, 2, 1 Ayer le agradeces poder pelear el cupo A todo el que siempre supo Minuto a minuto Que no hay demasiado gigante Pa' gente tan diminuto ¿Y cuánta gente antes de esto Se bajó del barco? Supongo que demasiadas Fueron tantos Entre risas y entre llantos La mejor felicidad Se esconde atrás del espanto ¿Y esta compi Te da felicidad? Más vale Y me enseña de humildad De que hay que tener que tener pelotas Para pelear en ese lugar Cuando papá pa' la comida no está ¿Y por este lugar Cuánto ya peleaste? Demasiado tiempo Mucho en el under Mucho en los escenarios También en parque La plaza tiene VIH Tiene de mi sangre ¿Y qué elegís? ¿El parque o el escenario? Cualquiera de las dos Si es necesario Subir y bajar ¿Vos te pensás que Dios Tiene una mansión Encima de Monte Calvario? ¿Dónde está siguiendo la base, bro? Bajaste o subiste más ¿Dónde está? Pero las hice por igual Siempre estuve buscando la igualdad La encontré a la vuelta de mi dignidad Oye ¿Por qué a mitad del Kipa Que ha dejado de fluir la base, bro? A hora Pregunta a Jessy Repote bien Manos arriba Y cerotamos en 3, 2, 1 ¿Y vos también hace cuánto Que estás buscando? Bastante Desde que estoy peleando Bastante Desde que estoy rapeando Y eso lo empecé a hacer Cuando estoy despertando ¿Y qué te generó eso de pelear? Bastante Primero ganas de ganar Cuando te vi a vos No me dio ganas de ganar Pero estoy parado acá Y tengo ganas de rimar ¿Y lo único que falta No es compartir? Depende No sobre este beat Porque cuando la respuesta Me va a tocar a mí Lamentablemente A vos te va a tocar sufrir Y entonces Sobre esta pista ¿Qué carajo hacemos? Primero guerra Segundo duelo Tercero paz El abrazo va pa' luego Pero primero es el cupo Y me aseguro este torneo Pero la guerra y pelear No son los mismos No, no, no La guerra es el egocentrismo Por ende puedo decir Que la guerra está en uno mismo Me expropio de la maldad Cuando manifiesto hip hop ¿Y vos no podés decir Que somos todo egoísta? Depende Todos somos freestyle Todos somos rap Todos somos esta pista Todos somos esencia Aunque la esencia no es la misma Muy duro el cierre Mejor aquí G5 Cuidado, eh Cuidado aquí Chicos Minuto de sangre Nada más que no hay tiempo Es cambio Ok Es cambio En vez de tiempo Es cambio Muy bien Muy bien De Gareth De Gareth De Gareth Ahí Gareth Ahí Gareth Ahí Gareth Un rap y parece que son expertos Otros parecen expertos Y cuando rapean Hacen el intento Yo no hablo Yo rapeo Yo no pienso Yo solo tecniqueo Cuando la barra la re Creo la bajo al suelo La subo al cielo La vuelvo a tener en mis manos Tengo la energía de nuevo Me saco esa maldad Y le dejo a los haters Tener el ego Y no es el mister ego A esa persona Agradecemos por este cupo Porque cualquiera En su lugar Se quedaría Con la plata Y los puntos Y yo también Tengo ganas De disfrutar Este torneo juntos ¿Por qué no bajan Al otro? Invitan a los dos Y corto el asunto Así era más fácil Yo siempre hice Esto hasta en clases Cuando íbamos al parque Cuando se te hacía tarde Cuando la gente decía La confianza está en el under Y eso lo dijo mister ego Ahora se lo contamos Al rapder ¿Y dónde es que está el rapder? Este también avala la movida Yo avano rimas seguidas No, trabadas consecutivas Como si te quedas sin saliva Como cuando no hay autoestima Como cuando te tiran abajo Pero el hambre te lleva pa' arriba Venga Es esa manera Pensé que ya me terminaba No porque no quisiera Hacer la última entrada Porque pensé que sobraba Con eso ganaba Con eso bastaba Jessy te refaltaba Si querés poder Practicar Intentar la siguiente Con nada Dice que a mí me falta Y lo que falta Solo está faltando En mi potrero Oh Buena idea Se llama la ejecución Que viene el flow bro Madre mía el flow bro Muy bien Muy bien eh No sé si aquí que consigue Poner tierra de por medio Ojito aquí eh No, no No es a cabales sensibles Solo que como estoy votando No hay Ay dios He bugueado el tiempo Me cago en la puta He bugueado el tiempo chat He bugueado el tiempo Lo tomo en 10 A ver si voy así otra vez Tres, dos, dos Uh yeah A veces siento pasarme algo de la raya Ustedes saben que el estilo no se ensaya Cuando termina esto le digo hasta adiós Nos vemos En la última batalla Llegó el estilo que los calla estos niños Siempre le dimos con cariño Vamos a ser sinceros amigo Vos tenés mejores hilos Si yo mejor estilo O así es como lo damos Que acaso no te conmoví Nos caiga bro Esta mierda no la escribo Porque si lo escribo Me lastimo Y no quiero convidarles con sangre Los papiros Porque si no leen Yo no viajo en clase ejecutivo Es más Viene para acá Sin haber comido ¿Sabes por qué? Porque si no Del hambre me olvido Estilo agresivo Dame privo Que así yo sueno tan nocivo A este raperito yo lo oxido Oye Son de vidrio mis lágrimas Por tener que dejar afuera este tipo Que representa lo que representa También mi equipo Que significa lo que significo El hip hop es un ocho caído Cambió Yo siempre te dije esa misma rima Te dije que pelees Que luches por tu vida Que siempre los sueños te lleven arriba Pero si te olvidaste del hambre Es porque tanto hambre no tenías Lamento decirlo Pero yo estoy tranquilo Y siempre desconfío de lo que tengo Es el estilo Yo tengo mejor rulo Tengo mejor estilo Y los textos y los rulos Siempre quiso de los míos Nunca tuvo Nunca tuvo ese poder Es el porte Y el portador El que lo luce bien Esto no se hace con plusbel Aunque si querés intentar Háganle canje con pantel Porque no puede Esto es natural como la tele Que te lava un poco esta tele Y yo vengo a pagarte la caja boba Nunca te lo habían hecho El mundo arranca ahora Despertate Jessy despertate No todos son armas Y el arma no hace el combate El combate se hace con la frialdad Y como este cupo Eso es justicia social Eso no se puede negar Es la tranquilidad Como cuando vos decís Que sabés rapear Como en la entrada anterior Que sabías acotar Te faltan dos palabras Madurez emocional Mejor obvio que cinco Tampoco muy allá Me corta distancia Pero no No mucha creo Aprovechó Aprovechó la bajada Silencio de la gente De Córdoba Tenemos team Pero De momento yo creo que Jeze por encima Sí Los quiero chicos Aca Silencio por favor Dale pa El rap Es un ocho acostado Hagamos una analogía Se estaba Refiriendo al infinito Como lo que hace La disciplina Son infictivas Las ganas que tenés Consecutivas De venir a rapear En la liga Hasta el día Que lo querés hacer Y hay un jefe Que te lo prohíba Nunca en la vida Va a haber ningún jefe Que a mí me lo prohíba Y el día que tengo Ese jefe Le pido que me despida Yo no necesito comer Para acordarme De cuando no tenía comida Los malos recuerdos Están en la cabeza No en la barriga Yo el día que tenga Un jefe Capaz que lo acepto Capaz que le puedo Discutir el sueldo Le puedo discutir El puesto Pero yo siempre Que quiera hacer un cambio Voy a hacer el cambio perfecto Y los mejores cambios Del sistema Son los que se hacen Desde adentro Los mejores cambios Son los que se hacen Desde adentro Y eso fue un acote Y un argumento Muy puro A mí me gusta más Cuando las palabras Salen del corazón Y dejan en la garganta Un gustito crudo Que nunca vas a tener Un jefe Gaby ¿Estás seguro? No te olvides Que en este momento Los dos estamos En una entrevista De laburo Brutal esa bro Brutal esa bro Ojo eh Vaya pic Vaya pic De la entrevista Del laburo Era algo obvio Yo hasta en el laburo Hago jolgorio Me piden puesto de amor Y les devuelvo odio Muy buena entrevista Con mi pie En el escritorio Con tu pie En el escritorio Yo soy el señor Ese muchacho Que te devuelve El maldito honor Así que espero Que agradezcas Lo que puse No te da la nafta Ni jalando Para este motor Yo te rapeo De lo que entiendo Y cuando hay algo Que no entiendo A la primer clase Vuelvo ¿Entendés el honor? Eso es lo que tengo Y siempre tengo el honor Porque es lo último Que pierdo Dice que es lo último Que pierde Y lo último Que gana Al final Yo te voy a asesinar Tirando barras El rapeo De lo que entiendo Que no entienda nada Yo rapeo Si no lo entiendo No aleja No gana El que no arriesga No gana Pero el último En ganar Es el que va a ganar Con más ganas En este caso El ejemplar Va a ser mi cara Que va a salir de portada Y en la peli De portada En la peli De portada Pero eso no es cierto La única cara De portada En el aeropuerto Guacho Vos acá estás muerto Que lo mereces más Dejen de poner etiquetas Al esfuerzo Esto no es esfuerzo Esto es ejemplo Por mí Que me echen Del aeropuerto Es más Si quieren Me echan de acá adentro Y me ponen Uno Uno lo quisieron En el documento Uno lo quisieron En el documento Dice que nací Dice mi nacimiento Ahí te confundiste Y yo te lo solté mejor En mi armario no está nadie En mi armario está Detroit En tu armario está Detroit Mi armario es algo mejor En mi armario tengo a Dios Perdón En mi armario me tengo un show Porque tengo un espejo Y ese es el Dios mejor Ese es el Dios mejor Ese es el Dios de un bobo Yo estoy esquivando Al gabucho como Conos Dice que tiene a Dios En el armario el trolo Lamento informarte Que Jesús no viste polo A mí de Yeezy Creo que está en FMS Y se lo merece Para mí era el candidato Entre los dos Que estaba más preparado Y que Bueno G5 se lo merece un montón Una banda Tiene muchísimo talento Pero creo que Yeezy estamos curtidos 6 5 4 3 2 1 ¡Réplica! Rápido, 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 rápido Te cuento los puntajes A vos que estás viendo Desde tu casa Juan Orteli dijo Que 5, 56 Yeezy Punga 64, 5 Yeezy Punga CNO dijo 62, 5 Yeezy Punga 67 Yeezy Punga Brillante dijo Que 5, 56, 5 53 Yeezy Punga Ay cabrón Daro dijo 65 G5 Yezy Punga 53, 5 G5 Maxi dijo 53 G5 54 Yezy Punga ¡Réplica! Che ¿Qué hace el opo el verificado? Eh ¿Qué hace el opo el verificado? I got it 4 por 4 6 entradas ¿Quién terminó? Arranca Yezy Punga ¿Dónde está la manito de Córdoba? Quiero que la levante con estilo Vuelve el rey que es la manito de Córdoba ¿Qué hace el opo el verificado? Vuelve el rey que es la manito de Córdoba Vuelve el rey queriendo llevarse el néctar y se encuentra en su trono con la mascota muerta No entiendo lo que dice y lo que dice no me frustra Yo le digo las verdades que hasta el liri se le ofusca Te dije que me frustra, la selección natural en tu caso no fue justa No, porque yo soy un tipo que nació sin dramas No fue justa por el rap, tampoco por la cara Porque en ambas disciplinas me dio la gana Justo vos capricho de la malformación humana Capricho de la malformación de barras Porque cuando la ves te hiciste, esa mierda no es humana Dice el Gaby que nació sin drama Los dramas no son de nacer, son de la vida cotidiana Yo soy un tipo con los dramas en su raza Y siempre expropio los dramas que me pasan Yo no soy humano y los humanos de la plaza Hoy los quiere la Red Bull como los quiere la NASA Los quiere la NASA, los quieren en su mesa Los humanos de la plaza, políticos de la empresa No entiendo por qué no me interesa Lo entienden que acá nos quedan chicas las princesas Pasa que hay muchas cosas por hacer Y yo con el doble de ganas pero tengo ese nivel Así que si soy humano y un alien me quiere ver Yo no me dejo corromper ni por plata ni por poder ¿Cómo voy a dejarme corromper por un alien? Se necesita algo mucho más grande O algo mucho más importante Yo también tengo mucho por hacer y voy a morir antes Así que morite y no mueras siendo un hater Saltá la dificultad como hacen los skaters A mí solo me corrompe cuando me pinto un breaker Y solo me corrompe si escucho un sample beatmaker Voy a tirar una rima pa' que se corrija Y pa' que entiendas que esta es la más prolija Porque Jessy escupe la fija Soy un skater, rompo los tracks porque tengo lija Una más Tenés mija, te saco media cuadra Con la ventaja que un locutor te narra Yo soy un skater que viene metiendo garra Y hoy hizo que su abdominal conserve la tabla A mí de Jess A mí de Jess Aplausos hermanos, aplausos, aplausos, aplausos Aplausos, aplausos, aplausos 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1 Jessy Puga